Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Escuchamos por internet www.radionatividad.com Proclamando la buena nueva al mundo. Son las 11 y 24 minutos en Venezuela y le damos la cordial bienvenida a esta segunda hora de fe y actual. Como ya veníamos anticipando, vamos a hablar con nuestros hermanos de la renovación carismática católica presente en el estado Táchira, en nuestra diócesis de San Cristóbal. Para hablar sobre este tema, sobre el encuentro de la renovación que tendrá lugar el próximo 8 de octubre, nos acompaña Luz Marilis Epernía, quien es parte también del servicio de medios de comunicación social en la renovación carismática católica. Luz Marilis, bienvenida a su casa Radio Natividad Fe y actualidad. Ay, gracias, padre. Sí, señora. Sí, bueno, nos extendemos también en todo el norte de Santander, Colombia, en la zona sur del lago de Maracaibo y también por la zona montañosa del estado Táchira. Ya no hay necesidad de ir a tocar puerta a puerta, sino que la gente nos abre sus corazones a través de la FM Radio Natividad. Luz, bueno, vamos a hablar inmediatamente sobre esta invitación que tienen para el próximo 8 de octubre. Domingo 8 de octubre, que es un encuentro regional, precisamente que se ha venido realizando en diversas ocasiones, pero este tiene un marco muy especial por los 50 años de la renovación carismática en Venezuela. Sí. 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 En Venezuela. Sí, pero me decías que son 56 años de presencia en el mundo de la renovación carismática. O sea, seis años después de su nacimiento llega a Venezuela esta corriente de gracia, como ustedes la denominan. Hablemos sobre la renovación carismática católica. ¿Quiénes son? La renovación carismática nace en 1907 por un grupo de jóvenes estudiantes en la universidad científica. Y allí ellos murieron y quedaron como un grupo de profesores. Estaban muy estudiando por diferentes experiencias, porque eran jóvenes y profesores que ya tenían una experiencia universitaria en el mundo de la universidad. Ok. Ya. ¿Por qué los profesores vivieron en la universidad que los metió de tal manera a salir después de estar instalado en su cobardía o correr con la misma suerte de su maestro? Entonces murieron con esa alegría y con esa valentía a partir de esos mensajes que ellos habían dejado. Ellos habían experimentado y entonces esa gente necesitaba y entonces 3.000 personas en esa primera predicación. Bueno, perdona que interrumpa Luz. Entonces sabemos que en Estados Unidos entra el cristianismo con el protestantismo. Sí, entonces pues hay un movimiento bastante de protestantes y por eso tal vez esta unión o esta conversación en el tema de la CIMA. Claro, así es como que nos reunimos y entonces vamos a hacer nuestra iglesia, o sea, nace y brota desde la comunión. Sí, entonces vamos a hacer nuestra iglesia, o sea, nace y brota desde la CIMA. Gracias. 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 Saludos, saludos, Padre, en sintonía desde Cordero. Gloria a Dios por la renovación carismática católica, por esa corriente de gracia dentro de la iglesia. Celebremos juntos estos primeros 50 años de la renovación en nuestro país este domingo en el Encuentro Regional de Oración. Gracias, Jorman, desde Cordero. Recuerden que ustedes pueden mandar sus mensajes a 0424-704-1430. Tema musical y ya rezamos. 101.7 FM, 101.7 FM, la FM de las bendiciones. Vamos a hablar sobre estas actividades de la renovación carismática. Vamos a hablar también, Luz, quedamos en hablar sobre la presencia de la renovación carismática dentro de la diócesis de San Cristóbal y sobre el legado también del padre Roberto Arellano. En Venezuela también. Ajá. Sí. 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 a otras casas, a otras casas, a otras casas, a otras casas. A otras casas, a otras casas, a otras casas. A otras casas, a otras casas, a otras casas. A otras casas, a otras casas, a otras casas. A otras casas, a otras casas, a otras casas. A otras casas, a otras casas. A otras casas. A otras casas. A otras casas, a otras casas. A otras casas, a otras casas. A otras casas, a otras casas. A otras casas. A otras casas. y en la zona metropolitana si tienen bastante presencia en nombre de Dios ya vamos a dejar también algunos contactos de página web de redes sociales también para que se puedan comunicar con nuestros hermanos de la renovación carismática católica antes de hablar del encuentro el próximo 8 de octubre vamos a saludar por aquí que nos reportan de full sintonía desde Veracruz en vía Santa Ana y para saludar también a María Méndez que le tiene por nombre a su ángel custodio Santísima Trinidad que bonito que le tengan a sus ángeles custodios los nombres ya otro mensaje por aquí nuestro hermano David como todos los días en sintonía padre desde el Santísimo Salvador otro mensajito bendecida bendecida mañana para ustedes padre Yepes un saludo desde España con mucho afecto que el amor y la gracia de Dios les acompañe siempre en su labor saludos y gracias a todos aquellos sacerdotes quienes fueron de mucha ayuda para nuestro proceso de conversión y reencuentro con Dios un abrazo a toda mi gente bella de Maús atentamente Marilú gracias Marilú desde España Doris de Paulina desde el Chucuri municipio de San Cristóbal saludos y bendiciones y gracias por ser nuestra luz y fuerza siempre a nuestro alcance para gracias a Dios por todo virtud por la que me envió saludos con mucho cariño mi papá Gregorio y mi mamá Mercedes en Veracruz también el municipio Córdoba otro mensaje buenos días padre Dios lo bendiga preparándonos para la gran fiesta del encuentro regional de oración pidiéndole al Espíritu Santo que se siga derramando sobre todos nosotros con mucha alegría porque somos testigos de como el Señor pasa sanando, liberando, desatando muertos es una gracia para la iglesia es gloria de Puente Real gracias gloria por su sintonía bueno Luz vamos a hablar sobre este encuentro el 8 de octubre lugar, hora, quienes se pueden participar ah en donde fue el encuentro o sea la misa pontifical de los 100 años ah sí, importante todos lo conocemos 8 de la mañana sí y bueno aquí vamos hasta el día pasamos ya 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 bueno la experiencia de la mañana pues es un poco que está y tiene la disposición porque dentro de la democracia democrática democrática es no es la que para hablar de los ciudadanos ciudadanos no es como de la verdad para ver es que la de la de la de la de la de la de la es una jornada de todo un día desde las 8 de la mañana el momento de la recepción después tendrá lugar adoración celebración eucarística también porque es domingo ok ya alabanza música predicación de parte de este sacerdote ¿y quién es el otro Luz? ah importante San José Obrero sí señora ¿qué más vamos a tener ese 8 de octubre? sí y bueno también un despertar en el tema del movimiento de la renovación carismática católica en nuestro estado Táchira que también hemos visto cómo ha venido surgiendo también nuevos hermanos nuevos movimientos en nuestra iglesia católica nuestra iglesia local todos son importantes todos también son necesarios para también seguir ayudándonos en este encuentro con el señor otros datos importantes que tenemos que conocer para ese día Luz ¿qué más? Sí. Al retraso de la información Pero entonces saber que Que tener el lugar El lugar sobre todo en nuestro corazón Disponer nuestro corazón Para que la palabra de Dios cale Para que el Señor se quede Y allí haga la obra que quiere hacer No solamente Él Sino lo que Él empieza a suscitar en el corazón Despierta a nosotros el deseo Y nosotros también lo deseamos Redes sociales, ya vamos a ir cerrando también La conversación, redes sociales, números telefónicos En donde también puedan adquirir Información Por Instagram Arroa RCC Táchira Por allí está fluyendo la información También por Facebook, Renovación Carismática Del Táchira Entonces Renovación Carismática Del Táchira está en Facebook Y arroa RCC Táchira Instagram En mensajería En privada También pueden solicitar Información Recordemos que es totalmente gratuito El próximo 8 de octubre Encuentro regional De la renovación Carismática Católica En el marco De la celebración De los 50 años Y la presencia De esta corriente De gracia En Venezuela 56 años Esta bendición Es una bendición Es una bendición Habrán tiempos En que tal vez No tengamos No dispongamos Hubo tiempo Que no lo tuvimos Estamos también De nuevo Retornando Y bueno Vamos a recibir Estas dádivas Del amor de Dios En nombre de Dios Claro que sí Luz 11 y 52 minutos Vamos con el siguiente tema musical Y ya venimos también con el cierre De nuestro programa De hoy 2 de octubre Del año 2023 Hace algún tiempo Que me hablaron De ¿Qué?